les comenté que estaba buscando una alternativa a mi rubor de huda beauty que ya vi que no está descontinuado al menos en su página pero en se fuera de ese tiempo que no veo este producto ni en físico ni en línea entonces les voy a hacer primero el swatch de el producto de huda porque aunque me guste pueden ver que aquí ya bajó porque pues tenía más saltadito no es que traiga así el montón de producto les voy a sacar todo lo que tiene y creo que se va a notar y se está viendo de hecho que tiene reflejos dorados que cuando yo lo adquirí no vi esos reflejos pero con el paso del tiempo creo que esto ya es todo lo que trae a ver si se mete y prácticamente eso es todo el producto que tiene este rubor es mucho empaque para tampoco producto pero aún así me ha tardado y este es el que más uso entonces vamos a bajar de nuevo solo para hacer el swatch ahí está con este poco creo que se alcanza cuando yo me lo coloco bien como está brillando las partículas doradas este me queda en mi rostro obviamente muy natural es un color así medio duraznito y si a veces lo sé yo porque no me encanta que brille tanto pero se me pierde en mi piel entonces estaba buscando algo que sea más rosadito pero que no tan brilloso y no con tanta partícula reflectiva entonces aquí tenemos los rubores mini de red beauty vamos a ver qué tan si es un mate en primer lugar aquí vamos a poner uno no hace es otro tono definitivamente y si se ve mate vamos a ver el otro este vamos a ver qué tono es no lo logro para recibir en esta luz no se logra ver pero este es virtuo y este ha de ser hope este les digo si es hope si es hope entonces vamos a ver hope por abajo para que se vea la diferencia si este es un tono rosadito y el otro es más como duraznito pero si queda a llegar a verse como pues medio nude pero no tiene las tantas partículas que tiene el de juda y a lo mejor en su momento no gustó por eso vean el de red beauty vamos a ponerlo así bien qué bonito tono si es cierto que se ve que reflejan un tanto porque la fórmula si no me equivoco dice que es medio shimmer por acá debe mencionar soft pinch de wii vamos a hacer si se ve más como melocotón como duraznito ahí está pero al menos no se ve como coral de hecho creo que me está gustando mucho y de plano si esto fue una compra más que perfecta para usar más que este porque este como les digo casi no se me nota pero este podría ser igual un sustituto del color rosado que este es el que también tengo que se ve demasiado dorado entonces voy a mostrar como se nota vean este se ve estar iridescente entonces vamos a ponerlo por acá nada más para comparar vean si se ve el tono se ve completamente diferente bueno ni tan diferente yo diría lo que pasa es que como cuando le da la luz las partículas que tiene el de red beauty se ven como platas o blancas o blancas pero en el de judas son doradas y si se ve un poco si iridescente también si esa palabra no no le encuentro otra mejor pero el tono luce casi similar pero con diferente terminado debido a las partículas y ya que estamos ahí entonces vamos a poner happy que es el otro tono que falta por hacer swatch y vamos a ver de paso que tanto cambia con hub recuerden que hub es este de aquí un poquito nomás ahí está hub entonces voy a utilizar que dedo este dedo que no lo he utilizado para extenderlo y si es un tono más alegre definitivamente si es happy pero siento que happy se está pareciendo más al de juda solo que sin el brillo excesivo si sé que son bastante similares pero con diferentes subtonos rosados happy y hop o ustedes que piensan yo si siento que lucen bastante similares solo que se ve menos brilloso happy aunque si tiene sus partículas muy finitas a diferencia de los de juda ahí están y también tengo en coral el de juda es que les digo malo que de los cinco tonos que sacó juda solo no compré el rojo y el morado y este es el hile nada más para que ya tengan todos los swatches lo voy a colocar acá ahí está es que si los de juda tienen demasiado brillo entonces por eso siempre los termino sellando y este pues es el que menos he usado de los tres de juda creo que se va a notar un poco si los acercamos luego le sigue este pero es que vean y finalmente tenemos el que más uso que es este pero si quería pero si quería algo que sea que resalte menos que esto que no me deje la cara tan brillosa porque luego si me dicen que está grasosa mi cara pero no es que esté grasosa es el efecto super glowy que tiene estos productos tal vez ahora y con el clima frío sobre todo en lugares donde lo realmente lo hace este producto si sea bueno de hecho en la página de juda ahorita andan agotados tres de los cinco tonos que maneja ahorita tal vez debió o tal vez por la tendencia ahorita de los rubores glowy cuando sacó este producto no fue tan bien recibido en las reseñas y tal vez ahora sea mejor recibido porque en ese entonces no estaba tan de modo de modo de moda los productos en crema y con terminado rubor y brilloso y pues ahora sí pero vean es que te destaca enormemente los de juda por el alto brillo que tienen super super visible más que los de rare beauty pero en mi caso siento que me gustan más los de rare hasta en la sensación porque no los siento grasositos y no es que sean grasositos lo que pasa es que los de juda vienen con un hidratante entonces si a eso le sumas el brillo y la hidratación pues es obvio que el resultado va a ser ese y ustedes cual preferirían usar los de juda o los de rare y y y y y y y y